Hola, muy buenos días. Voy a presentar el equipo que tenemos aquí. En primer lugar, mi nombre es Eduard Quintana, soy un cirujano cardiovascular del servicio aquí del Clínic. Y tengo aquí a mi izquierda la doctora Sandoval, que es adjunta del servicio y también tutora de residentes de cirugía cardiovascular. Y en medio el protagonista, el doctor Pruna, nuestro R5, que os va a explicar un poquito y va a preparar una pequeña presentación de lo que ha sido su experiencia en el servicio de cirugía cardiovascular a lo largo de estos cinco años. Si queréis, empezamos con esta presentación y después dejaremos más tiempo para preguntas que os puedan surgir. Esperemos encantados de resolverlas. ¿Rubert? Muy bien. Bueno, hola a todos. Ahora cuando se vea la presentación, que nos digan. ¿Sí? Pues nada, presentarme. Yo soy el doctor Pruna de, bueno, Robert, residente de aquí, que ahora estoy en mi R5. Y nada, os voy a explicar en qué consiste hacer la residencia aquí en el Hospital Clínic de Barcelona y mi experiencia personal. ¿Vale? Más o menos. No, perdona. No, no funciona al pasar. Igual os la puede pasar, compañero. Vale. A ver. Bueno, te lo voy. Bueno, pues básicamente nuestra actividad se define en cuatro grandes apartados. El primero sería antes de la cirugía, que es en consulta externa, valorar a los pacientes, etc. Hacemos más o menos un día a la semana de esto, acompañados de un adjunto. Posteriormente toda la parte de quirófano, que es donde está la mayor parte de nuestra actividad. Y posteriormente el cuidado de UCI, que como os explicaré después, en nuestro hospital lo hacemos nosotros. Nosotros, los cirujanos cardíacos, somos los que llevamos el postoperatorio de los pacientes operados de cirugía. Y el seguimiento en planta. Y otra vez en consulta externa para el seguimiento del follow-up de los pacientes. Vale. ¿Qué pasa? Ah, sí, ahora sí. Genial. Bueno, básicamente tenemos... Hacemos unos 19 casos más urgencias. 19 casos electivos más urgencias cada semana. Por lo tanto, en dos quirófanos distintos, cada día tenemos actividad de tarde. Y esto es un total entre 850 y 900, casi 1.000 casos de extracorpóreas anuales. ¿Vale? Una de las cosas más importantes de este hospital, por lo cual yo escogí este hospital, es porque tenemos todo el abanico de cirugías, de tipos de cirugía cardíaca. Tanto coronaria, como valvulares, aórticos, cirugía relacionada con la insuficiencia cardíaca y un largo exceso. Voy a ir explicando en cada apartado más o menos lo que hacemos, pero, básicamente, poder ver durante la residencia todos los tipos de cirugía te permite tener más conocimiento, obviamente, pero lo más importante es que después te permite decidir qué te gusta y qué no te gusta y subespecializarte en una cosa o en la otra. De cirugía coronaria, y ahora os pondré algunos ejemplos de cada una, pues, hacemos desde la cirugía abierta convencional hasta con bomba, sin bomba, mininvasiva, cirugía completamente arterial y un largo exceso. De cirugías valvulares, pues, todos los tipos de cirugías valvulares. De cirugía mitral, tanto cirugía abierta de sustitución valvular mitral como cirugía mínimamente invasiva asistida por robot. Esto, por ejemplo, somos el único centro aquí en España que hace este tipo de procedimientos. Cirugía valvular aórtica, pues, desde las sustituciones habituales hasta las reparaciones más complejas. Lo mismo con cirugía tricúspide o cirugía aórtica, que vemos, pues, todo el abanico de cirugías, tanto de la raíz, recambios de arco, cirugías de... tipos de urgencias como las disecciones o los toracontaminales, que tampoco se ven en todos los hospitales. Bueno, aquí hay alguna imagen. Igual con la cirugía de trasplante. Nosotros somos un centro que hacemos trasplante cardíaco, por lo tanto, tenemos todos los procedimientos relacionados. El trasplante, para los residentes también es importante el explante, que es lo que vamos a hacer nosotros, acompañados de un fellow para ir a buscar los corazones. Y todo lo que comporta, todo lo que conlleva de soporte circulatorio mecánico, tanto agudo como sistemas de asistencia más a la ruta. Y un largo, etcétera, de otros procedimientos que incluso no se hacen en otros hospitales, como son las trombondas de rectonías pulmonares, las congénicas del adulto, marcapasos, etcétera. Como os contaba, una cosa muy singular de nuestro hospital y muy importante y muy caudal en nuestra formación, es que nosotros llevamos la UCI. Por lo tanto, la formación en UCI es mucho más amplia que en otro hospital, donde solo tienes una rotación en la UCI y vas a ver a tu paciente. Sino que aquí tenemos un manejo hemodinámico muy intensivo de todos los pacientes que vemos. Y ya desde muy pequeños, desde R2, hacemos guardias de UCI solos, siempre acompañados telefónicamente o, si es necesario, presencialmente de un adjunto. Y, por lo tanto, tenemos el manejo de todos estos pacientes, tanto agudos como crónicos, en la unidad de intensivos. Y todo lo que conlleva colocar vías, drenajes, diálisis, ventilación mecánica y manejo de la vía aérea. Y todo lo que se os ocurra relacionado con la UCI. Preguntas que seguramente me haréis. ¿Cómo son las guardias? Pues, de R1 hacemos guardias de cirugía general en urgencias, en puerta de cirugía. Y a partir de R2, hasta el final, hacemos guardias de presencia en la UCI, como os contaba. También hacemos refuerzos de tarde, que son como un acompañante al que está de guardia. Y refuerzos de fin de semana, que son solo durante el día. Todo remunerado. También una pregunta típica, si las guardias se libran. Y en nuestro caso, sí. Las rotaciones. También otras preguntas típicas. Pues, de R1 es importante porque empezamos cuatro meses en cirugía cardíaca. Esto nos permite conocer el servicio y la gente que trabaja en él. Y empezar ya a formar parte de él desde el principio. Después empiezan todas las rotaciones en distintos lugares. Pero, durante las tardes, podemos aprovechar a estar en quirófano y a formar parte del servicio. Y no empezar cuando eres R2. Así que, esto es un plus. De R2, pues, creo que son similares en cualquier hospital. Las rotaciones de cirugía general, torácica. Una cosa que hacemos aquí es dos semanas en perfusión. Luego, cardiología y cirugía muscular. De rotación externa, podemos hacer la de R4 o de R5. Y podemos hacer hasta tres meses de rotación. Como otra cosa singular de este hospital, es que te permite, si quieres, hacer mucha actividad de investigación. Ya sea publicaciones, como comunicaciones en congresos nacionales o internacionales. Incluso, investigación en proyectos transversales animales. Y, bueno, también nos ayudan mucho y promocionan nuestra formación en sesiones a través de cursos de las academias. Asistencia a asistencia a congresos, asistencia a todo tipo de actividades relacionadas con la cirugía cardíaca. Es fácil acceder ahí. Y, bueno, como siempre, también explicar que hay una parte de actividad extra. Es una cirugía que, si os estáis planteando hacerla, tenéis que saber que es muy intensa. Por lo tanto, dedicaréis una gran parte de vuestro tiempo a hacer esto. Y los lazos que se crean con la gente que trabajas, pues siempre son muy fuertes. Y nada más. Muchas gracias. Y ahora, si Edu o LN quieren explicar alguna cosa más, pues, claro. Gracias, Robert. Yo igual voy a complementar un poco todo lo que os ha explicado Robert Luna. Primero deciros que este servicio lleva quizá 20 y pico años de tradición de formación de residentes en cirugía cardiovascular. Y hasta el momento podemos decir que todos los residentes o residentes que se han formado con nosotros están actualmente colocados en un puesto de trabajo laboral de la especialidad. O sea, que no tenemos ni uno que haya terminado desocupado en la historia del departamento. Lo cual traduce un poco la calidad de la formación que hacemos. Hay que decir que es un entorno extremadamente exigente. Si buscáis una residencia fácil donde tengáis la oportunidad de hacer muchas otras cosas a nivel vital, más allá de la formación, quizá no va a ser el mejor sitio. Porque son cinco años, es muy difícil formar especialistas en cirugía cardiovascular. Y esto requiere, pues, una dedicación muy, muy alta a lo largo de estos cinco años. Lo digo también porque nosotros, más allá de la parte quirúrgica, pues, como ha dicho el doctor Pruna, no solo formamos cirujanos, sino que formamos médicos capacitados para llevar los cuidados posoperatorios intensivos de esta especialidad. O sea, de alguna forma, Rubén Pruna se puede quedar solo tranquilamente con cualquiera de los pacientes que la doctora Sandoval o yo hayamos operado, solo como lo puede hacer cualquier anestesista, intensivista o persona dedicada al cuidado crítico de los pacientes. Sabéis que en distintos sitios, pues, se ocupan distintas personas. Esto es una cosa muy especial que tenemos nosotros aquí, que los cirujanos cardiovasculares son los responsables no solo de la operación, sino también del manejo posoperatorio de los pacientes. Y esto, pensamos que brinda otro nivel de capacitación desde el punto de vista profesional, que es difícil encontrar en otros sitios, ya no solo de España, sino del mundo. Es una cosa que está siendo cuestionada. Pero aquí tenemos un modelo de éxito en este sentido, a tal forma de que incluso gente de otros países viene, cirujanos de otros países vienen a formarse en este aspecto profesional. De hecho, la Sociedad Europea de Cirugía Cardiovascular concede unas becas para que residentes y fellows de otros sitios de Europa y del mundo vengan aquí con nosotros a Barcelona a formarse cirujanos en este manejo del paciente. Como ha dicho Pruna, pues hacemos fundamentalmente todo el abanico de la especialidad y de hecho el Ministerio nos ha concedido todos los CSURS. CSURS nos han asignado como centro de referencia en todas las áreas específicas donde hay un programa específico en cirugía cardiovascular para patologías que no son tan frecuentes, como por ejemplo la tromondar terectomía pulmonar, la cirugía de la miocardiopatía hipertrófica, la cirugía de los congénitos del adulto y la reparación valvular mitral compleja. Y hay algunos CSURS que se están desarrollando en los que también vamos a participar. Los residentes, todos y cada uno de ellos cuando terminan la formación han presentado cosas en congresos nacionales y casi la mayoría, de la mayoría recientemente, todos en congresos internacionales. O sea, el congreso más importante del mundo, casi todos han presentado alguna cosa ahí. Desde el punto de vista de oportunidades formativas, que es la parte técnica de la especialidad, esto cada vez es más difícil formar a los especialistas porque cada vez nos enfrentamos a casos que son más complejos desde el punto de vista técnico y médico y el margen de error y la calidad que hay que ofrecer en el cuidado pues tiene que ser de los máximos estándares. Aquí es un sitio donde esto lo miramos mucho, pero a pesar de ello cumplimos sobradamente con los requerimientos que exige el Ministerio en cuanto a número de operaciones. Yo creo que Pruna las debe duplicar o cuatriplicar, no sé, pero cuando nos comparamos con otros centros españoles, donde además el volumen de actividad quirúrgica es muy limitado, pues nosotros siempre estamos probablemente en el pole position de formación en habilidades técnicas. Seguramente me dejaría muchas cosas. Yo os invito a que vengáis a visitarnos los que estéis interesados para que podamos tener una charla más distendida, más face to face. Es una especialidad muy dura a nivel físico, a nivel emocional, pero es verdad que es para nosotros la especialidad más bonita, no solo a nivel técnico de cirugía, sino que a nivel médico también. Nos exige saber muchísima cardiología, saber muchísima medicina en general, saber de cuidados intensivos y no solo es una especialidad técnica, o sea, queda muy lejos de ser solo una especialidad técnica. Veo que hay alguna pregunta. Yo primero voy a dejar la oportunidad también a la doctora Sandoval a hacer algún comentario extra, seguro que me he dejado cosas y nos formamos juntos, fuimos residentes juntos. Llevamos ya más de 10 años trabajando juntos y ella tiene muchísima experiencia también en la formación de residentes y ha visto cómo se forma la gente también en otros países, y os podrá comentar. Antes de nada, hola a todos. Yo creo que Robert y el doctor Quintana ya han explicado gran parte. Yo sí que querría añadir que, como él ha dicho, es una especialidad dura, o sea, os recomendaría que estéis muy seguros de cogerla, ya no solo aquí, sino en cualquier hospital, porque va a requerir un esfuerzo durante cinco años. Ventajas que ofrecemos nosotros, lo que ya os han contado, es una formación global, tanto quirúrgica, veréis todo el espectro de la patología, como en el manejo postoperatorio, que esto siempre da un plus allí donde vayas y te abren muchas más puertas si luego quieres irte fuera o ampliar tu formación. Y luego insistimos mucho en que todos ellos presenten, publiquen, cosa que siempre, cuando seáis pequeños, nos parecerá importante, pero cuando acabéis la residencia es una de las cosas que más se miran, cuántos artículos has escrito y dónde has presentado. Entonces, dicho esto, pasaremos a responder a vuestras preguntas. Entonces, la primera de ellas es ¿cuál es el horario y cómo cambia con el paso de la residencia? Bueno, el horario oficial, Rubén me puede corregir, es de 8 a 4, entonces lo normal es estar aquí a las 8, que es cuando hacemos el pase de guardia. Cuando estás rotando fuera, normalmente te adaptas al horario del servicio donde estás rotando, pero no pasa nada si quieres venir antes a pasar visita en la UCI. Entonces, los primeros años, los residentes pequeños, normalmente son los que cubren los refuerzos. Sí, como cualquier especialidad quirúrgica, más que nosotros que tenemos actividad de tarde, sabemos cuándo empezamos la cirugía de tarde, pero no cuándo acabamos. El horario en sí es hasta las 4, pero creo que pocas veces me he quedado a las 4. Lo que quería explicar, Elena, es... Pocas veces te has ido a las 4. Sí, sí. Te has quedado siempre más. Sí, esto, esto. Pocas veces me he ido a las 4. Normalmente se baja, se saca vena, estás en el caso de la tarde, o sea, siempre hay actividad de tarde, pero ni ellos ni nosotros. Nosotros vamos a las 4. El tema es cuando hay cirugía de tarde, te quedas en la cirugía de tarde, estás programado allí, o te interesa quedarte, y cuando tienes refuerzos, que son esta actividad que ayuda al que está de guardia, es hasta las 9. Todo esto es remunerado, a diferencia de otros hospitales, cualquier actividad extra, más allá del horario normal, es remunerado con otro. Entonces, como os ha dicho Rupert, las guardias, sí, se libran todas, tanto las que hagáis en puertas de cirugía general, como las que se hacen en el servicio. Entonces, pues, lo que os ha dicho de R1, puertas de cirugía general, a partir de R2, en el servicio, en la UCI. Si me pones un hincapié en el tema de los horarios, hay que entender esta especialidad ya de entrada como una especialidad que dista mucho de la de un oficinista. Nosotros, no, hay que decirlo, porque si no, la gente se confunde. Es una forma de vida, en el fondo, la cirugía cardiovascular. Nosotros no nos vamos a casa a las 4 de la tarde habiendo operado un paciente por la mañana y si pasa algo con este paciente o cualquier cosa, pues, estamos ilocalizados. Esto no nos sucede. O sea, siempre, siempre estamos fundamentalmente disponibles y raramente es la vez que desaparecemos del hospital tan pronto. Siempre hay muchísima actividad. El periodo de formación son solo 5 años y en estos 5 años hay que conseguir formarse en todos estos aspectos y veréis que incluso haciendo un entrenamiento de la intensidad a la que ha estado sometido a Pruna o a nuestros residentes, se requiere un extra formativo. Nosotros, en nuestro caso, tanto la doctora Fernando Valgullo, pues, tuvimos que hacer dos años más de formación extra, un fellowship extra en áreas concretas de la especialidad para poder luego, pues, hacer esta transición de una forma segura desde lo que es la formación de residente a la posición de adjunto que, puedes imaginar, pues, la cirugía cardiovascular es compleja y hay que asegurar los resultados y para ello, pues, la formación tiene que ser intensa porque 5 años a veces puede no llegar a ser suficiente a pesar de haber estado tardes y tardes, no sé cuántas tardes a la semana te debes quedar en el quirófano o fuera del quirófano haciendo refuerzos. Probablemente, de las 5 tardes que tiene la semana, entre semana, pues, 4 estará alargando y, de hecho, nosotros ya avisamos también que estamos un poco en contra del oficinismo llegar y marcharse porque hay cosas que solo suceden off hours. O sea, el trasplante cardíaco normalmente no sucede a las 8 de la mañana, suele ser de noche o de tarde o a veces fines de semana. La disección de aorta viene por la noche habitualmente. Son situaciones en las que hay que estar para poder aprenderlo. Si no se está, no se aprende. Si no se aprende, no se es competente. Con lo cual, el oficinismo aquí va un poco en contra de la formación en nuestra especialidad. No obligamos a nadie a estar más allá de las 4, pero es uno mismo que busca la formación que decide quedarse fuera de horas para poder conseguir esta formación que si no, no la consigues. Luego, respecto a las expectativas, lo que ha comentado el doctor Quintana, todos nuestros residentes, incluso nosotros mismos, hemos salido o con un fellow gestionado o con una posición ya establecida. Entonces, sí, es una de las quejas y críticas que tiene la especialidad. Nosotros nos preocupamos mucho desde que sois residentes pequeños de iros encauzando e ir buscando qué opciones tenéis. Si hay alguien que le gusta algo muy concreto, pues intenten caminar hacia allí buscando fellowships específicos o posiciones en centros donde puedan desarrollar eso. Lo que sí que está claro, como dice Edward, del cielo no cae nada. Entonces, si hay alguien que quiere hacer una residencia de mínimos, va a ser mucho más difícil que encuentre trabajo luego. O sea, nosotros invertimos muchas horas, intentamos que salgan lo mejor formados que puedan, pero por eso también intentamos dar ese plus del cuidado postoperatorio y de las publicaciones y presentaciones porque eso hace que cuando se acabe la residencia tengan algo más de cara a buscar trabajo. Y respecto al ambiente, bueno, Robert dará su opinión, pero yo creo que no es malo. Somos muy exigentes, eso sí, no lo vamos a negar, pero si se responde no hay ningún tipo de problema. Sí, yo diría lo mismo, la exigencia está, pero es que tiene que estar esta exigencia para poder dar los mejores resultados a los pacientes. Pero más allá de esta exigencia, el trato con los adjuntos y entre los residentes es de amistad y de confianza total y de que se pueden hablar todas las cosas y que se entiende todo hablando. Y bueno, ya habéis visto, de los resis, pues al final somos como una familia. Pasamos poco tiempo fuera juntos porque siempre estamos en algún sitio de aquí dentro, pero cuando pasamos, cuando hay alguna cena o alguna cosa así, nos lo pasamos muy bien. Tengo que decir que no, somos muy exigentes, ya lo hemos dicho, pero es un sitio lleno de oportunidades formativas en todas las facetas de la especialidad y esto pues ya no se encuentra hoy en día en la gran mayoría de sitios de este país esto no existe. Aquí al menos podemos, esto sí, nos enorgullece decir que oportunidades formativas existen y ahí está a la mano de cada uno buscarlas y sacarle el máximo rendimiento. Hay más preguntas, se hacen turnos, ¿a qué se refiere con los turnos? No, o sea, tú tienes tu horario y luego tienes tu día de guardia o de refuerzo, por ejemplo, si tú estás rotando en el servicio, normalmente como funcionamos es cada residente o fellow o está asignado a un adjunto, entonces tú, por ejemplo, mi residente irá conmigo a donde yo vaya, si voy a la consulta irá a la consulta, si voy a quirófano estará conmigo en quirófano. Por la tarde lo mismo, si no tiene guardia estará conmigo en quirófano si yo estoy en quirófano, si tiene guardia de refuerzo hará el refuerzo, si tiene guardia de presencia hará la guardia de presencia, pero no hay un turno de 8 a 4 y otro de tarde, o sea, si el que esté conmigo está conmigo todo el día. Luego, a partir de qué años es primer ayudante y cuándo empiezas a hacer casos, eso depende mucho de las capacidades individuales, el que es muy hábil empieza muy pronto, pero siempre intentamos que todo el mundo salga con el mínimo de casos que al menos dice el BOE, o sea, operar vais a operar, cuánto vais a operar, también depende mucho del esfuerzo y vuestras habilidades. Sí, es un sistema puramente meritocrático, o sea, alguien que está disponible, entrenado, con ganas, con, no solo desde el punto de vista técnico, habilidades, en todos los aspectos profesionales, pues esta persona va a tener muchísimas más oportunidades que alguien que va con una mentalidad de profesor, o remarcaba el tema de la mentalidad de oficinista. Por suerte, no hemos tenido muchos residentes así, por suerte, los residentes que hemos tenido en general han sido gente extraordinaria con ganas de formarse y es verdad que no todos han tenido la misma exposición o las mismas, mismo número de casos al final de la residencia, porque es así, no todo el mundo va a salir haciendo 150 extracorpóreas, hay algunos que cumplirán por encima de los mínimos que nos requiere el ministerio, yo diría que casi nadie ha estado por debajo, la gente en general muy por encima, pero variable en función de las capacidades, actitud, etcétera, de graduación. Yo creo que el resumen es cuando estás, operas, todo depende también con perdón por la coloquialidad de lo que te le ocurres. Sí, sino también DR1 empiezas sacando vena ya desde el primer día que llegas se te enseña sacar vena y hasta que eres más autónomo y después pues vienen los siguientes pasos que es hacer esternotomías, empezar a canular y una vez tienes esto bien hecho empiezas a hacer los primeros casos, los primeros más simples y poco a poco vas aumentando de complejidad y de número, supongo que como en cualquier lado. El primer ayudante también, puntualizar el tema del primer ayudante, los residentes de primer año raramente hacen de primer ayudante en cirugía cardíaca mayor con círculo de nuestra corpórea y esto va cambiando a lo largo de la residencia por lo mismo en función de las capacidades de cada uno y sobre todo también en función de la complejidad del caso en cuestión que se esté operando. Aún hay casos en los que nos lavamos tres cirujanos, dos staff y un residente si el caso es muy complejo pues a veces lo opera un staff ayudado por otro staff y de segunda ayudante el residente incluso Robert aún siendo un residente de cinco años muchas veces es ayudante de segunda posición pero bueno en casos que igual no se operan en otros sitios y en los que él ha estado expuesto ha visto y está mentalmente preparado para hacerlo y sobre lo que le hemos enseñado podrá construir a lo largo de su evolución como cirujano. Aquí lo que fundamentalmente hacemos es enseñar el oficio hablando de coloquialidad es esto nuestro gol es capacitar a la persona para poder crecer y desarrollarse profesionalmente y ser seguro en el momento en que hace la transición de residente a cirujano no saldrá mañana con el título de especialista y se pondrá a operar junto a la abdominal esto no es así en esta especialidad hay un proceso gradual por el que hemos pasado todos y tiene que ser así para asegurar las mínimas complicaciones y mortalidad en los pacientes que cada vez son más complejos reitero alguien hablaba también preguntabais pero esto ya lo he respondido tú Elena el tema de las expectativas laborales muy al tanto con esto porque hay demasiadas plazas formativas en este país llevamos diciéndolo mucho tiempo en esta especialidad yo personalmente y seguramente lo compartirán muchos creo que sobran el 80% de las que se ofertan muchos de los centros que ofertan posiciones de entrenamiento yo creo que no cumplen los mínimos para ofrecer un training cuanto a volumen cuanto a capacidad de formación etcétera y esto va a tener un impacto vuestra decisión de donde decidáis hacer la residencia va a tener directamente un impacto en las chances que tengáis en el futuro de colocarlos así es así si hay más preguntas alguna otra actualización solo que eso que estéis muy seguros de que realmente queréis hacer la especialidad porque no es una especialidad que se pueda coger como bueno la cojo y ya veremos qué tal me va no irá bien no es una especialidad para elegir si no si no has estado un mínimo de tiempo inmerso durante la carrera o en momentos que habéis podido tener la oportunidad de pasar por un servicio de cirugía escolar ver la realidad del día a día no es una especial para ir a darle el botón en el día de la lección y decir voy a ver qué pasa no si es este vuestro caso ya os recomendaría que no tiréis por ahí y si realmente estáis interesados tenemos las puertas abiertas a que nos vengáis a visitar cualquier día y habléis con cualquiera de nosotros o el resto de personal que hay en el servicio estaremos encantados de hablar con vosotros o sea que si no hay más preguntas quizá acabamos con la invitación de que paséis y veáis cómo es todo y hablemos muchas gracias